Bueno, bueno, se ha propuesto y ha sido debidamente secundado que la Asociación de Comerciantes de la Ciudad auspicie un concurso infantil, ¿no? Yo creo que debe ser de jinete. No, tendría que celebrarse en las afueras. No fomentaría los negocios. Y podría haber peleas. Yo opino que debe celebrarse un concurso de oratorias. Es distinguido, educativo... Lo tuvimos hace unos años y todo el público se durmió. ¿Y un concurso de comer pasteles, señores? No, costaría caro hacer tantos pasteles. Yo no veo ninguna objeción para que celebremos un concurso infantil en la ciudad. Según nos dijo Long, en Grover Click, se celebró uno que fomentó grandemente el comercio. Sé que tuvieron algún problema, pero no recuerdo cuál. Creo que debemos discutir otras posibilidades, Bert. Yo insisto en el concurso de jinetes. Sería en las afueras. No nos ayudaría. Y habría peleas. Vamos a decidirnos. Tengo clientes esperando. Los que estén a favor de ello deben decir sí. Sí. ¿Nadie se opone? Pues queda aprobado. Falta seleccionar los jueces para esto. Pues yo propongo a Jim Pinder. Él tiene nueve hijos. Debe ser un experto en niños. ¡Ja, ja, ja! Eh, Rufus, tú organizarás un comité que nombrará a los jueces para el concurso. Tengo que volver a la tienda. Bien, formen el comité y escojan hombres solteros, ¿eh? Eh, a ver, ¿puedo hablar con Charlie y Perl? Estupendo, magnífico. No hay más que discutir y nuestra reunión puede terminar. Bien, la reunión, eh, terminó. Eh, host, host, espera. Hola, Rufus. Hola, me alegro de encontrarte. Hemos tenido una reunión. ¿Así que...? Y celebraremos un concurso en parque. Muy bien. ¿Quieres ser uno de los jueces? ¿Yo? Oh, no, 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 deja. Venga, no será nada difícil. ¿No? Solo vendrás a la ciudad dentro de ocho días y después de ver los niños votarás por el que te guste. Es muy sencillo y le harás un buen servicio al comercio. Oh, ¿solo eso? Bien, hasta luego, Lon. Eh, Bert. ¿Qué? Acabo de recordar qué fue lo que pasó en Grover's Creek. Los jueces lo pasaron muy mal. ¿De veras? Sí, hubo toda clase de amenazas, intentos de soborno. Oh, los ánimos se exaltaron. Sí, uno de los jueces se enfermó de los nervios y creo que hubo hasta terribles peleas. Pues eso es lo que queremos, Lon, despertar al interés de todos. ¿Sabes? Creo que será algo magnífico para recaudar fondos para la asociación. Sí, hubo toda clase de amenazas, intentos de soborno. Sí, hubo toda clase de amenazas. Bien, no se imaginan lo que voy a hacer. No se lo pueden imaginar. Puede ser un concurso infantil. ¿Cómo lo sabes? Hubzingo se lo dijo. ¿Y cómo lo supo él? Acaban de decidirlo y yo vine a casa enseguida. ¿Cómo lo supo él? Yo es monjas de ti. ¿Cómo lo supiste? Las noticias vuelan. Venga, venga. Señor Oscar Light, quiero que conozca a mi prima, Apin. De tanto gusto, señora. Oh, no, 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 no. Ella es prima mía, pero llamarse Limtoy. Esta es Apin, otra prima mía. Mucho gusto. Oh, encantado, encantado. Mire esa niña con Cuílalo. Mílela usted y juegue con ella. Probablemente no va a ver muñeca igual en toda la Virginia City. Hubzingo, estás tratando de influir en mí. Oh, solamente un poco. ¿Ser verdad no haber otra muñeca más bella? Esto está mal. No se ofenda, señora. Celebro conocerlas a usted y a Apin. Pero, Hubzingo, nadie va a influir en mí. Tomaré mi decisión en el concurso. Hasta entonces seré completamente imparcial. Siéntate. Descuida, yo lo aléglale. Llávela a ese señor imparcial. Llávela a él. ¿Qué les parece? Quiso influir en mí. Pues serán muchos los que intenten hacerlo. Oh, yo no sé por qué. Pues por lo mismo que lo hizo Hubzing. Ah, el concurso es solo una diversión. Es solo una fiesta de la ciudad. Yo no creo que ninguna persona realmente lo tome en serio. Concurso Infantil. Primer premio, 100 dólares. Hola, Cici. Hola, Edi. Oh, si tienes a Ian Michael. ¿Toma da parte en el concurso? Sí, claro que sí. ¿Y tu nena? Oh, en realidad no sé todavía. Ese concurso es tan tonto y traerá tantas molestias. Sí, entiendo lo que quieres decir. Tal se parece más a su padre que a ti. Pero inscríbela en el concurso. Lo importante es participar. Adiós, querida. Guay, es cierto. Hola, Clara. ¿Recuerdas aquel organdé azul tan lindo? Oh, sí, voy a comprar un poco. Sí, sí, lo compró todo. Sí, con metro. Era la tela más linda que había en la ciudad. Ah, y una necesita solo un metro para mí. Vaya con la bruja. Eso es ella. Pues veré lo que puedo hacer con el organdé blanco que queda. Oh, Edis, querida. Lo compré yo todo ya. Sí, sí. Hola, Rosana. Supongo que inscribirás a Michael. Oh, sí, claro. Y tú inscribirás a... A Johnny. Oh, sí, sí. Yo no sé qué hacer. ¿Vas a gastar mucho? ¿Quiero decirle a embestir a Michael? Oh, no, no. No voy a gastar. Le pondré lo de siempre. Recuerda que es un concurso de niños, no un concurso de ropa. Tienes razón. Sí, sí, eso me quita un peso de encima. Sí, puedo bajarle unos centímetros, pero es la última vez. Ya no se puede bajar más. No importa. ¿Puedo quitármelos ya? Sí, gracias. ¿Para cuándo estarán listos? Pues en estos días realmente tengo mucho trabajo. Para pasado mañana. Magnífico. Buenos días, señora Fork. Hola, Elaine. ¡Oh, Skywright! Hola, señora Porter. ¡Oh, oh! Mis amigos me llaman Steve. Sí, señora. Es guapo, José, Elaine. Es cierto. Oh. Oye, decir que vas a ser juez en el concurso. Pues sí, es cierto. Y conmigo Jim Pinder y Charlie Spears. Oh, sí, ya lo sé. Pero no dudo que tú serás el juez principal. El que ponga seriedad en todo. Quiero tu opinión acerca de... Señora Porter, debo decirle igual que a las demás. No lo voy a mirar. Y no veré ningún niño antes del concurso. Debo ser siempre muy imparcial. Admirable. Está algo admirable. Sí. Hola, Jamie. Hola. Los pantalones. Vámonos, Jamie. Sí. Adiós, señoras. Adiós. Adiós. ¿Me disculpa un momento? Uh-huh. Qué antipático. Se ni siquiera que se mirara a Michael. Me pidió que llevara a Jennifer adentro mientras él estaba aquí. ¿Va a inscribir a la niña? Eso he pensado. Nunca supe bien qué es esa niña de usted. Es mi sobrina. Quiero un trajecito para Michael. El más bonito que pueda hacer con esta tela. Con un cuello blanco y con este encaje rematándolo todo por delante y en los puños. Es precioso. ¿Qué le encargaron las otras mujeres? Nada tan lindo como esto. Ni Edith Meta, ni Rosana Tay. No, nada tan bonito. Bien. Un buen marco realce un buen cuadro. Quiero que Michael sea el mejor vestido en el concurso. Creo que lo será. Eso incluye a Jennifer. La niña de mi costurera no debe ir allí con un vestido mejor que el que llevará a mi hijo. ¿Está claro, señorita Sonny? Sí. Estoy decidida a ganar. Ahora enséñeme modelos. Gracias. 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 Bien. Y es eso. Voy a buscar lo que compramos y nos encontraremos aquí. Bien. Hasta luego. Sí. grosor, quiero hablarle. ¿No sería con la idea de incluir en mi decisión? Claro que no. Pero hay ciertas cosas que debes saber para poder hacer tu trabajo luego debidamente. Oh, creo que tiene razón. Se trata de algo contidenciales. ¿Sí? Clara, no sea vergüenza por decir eso. Sencillamente cumplo con mi deber. Pero decirme una cosa como esa. ¿Por qué si no, Edith Watson siempre tiene a su niña tapada de la cabeza a los pies? No le escucharé más, Clara. ¿Puedes caminar bien? Oh, sí, sí, puedo, puedo. Jim, tu sombrero. Oh, gracias, gracias. ¿Ya has entendido por quién debes votar? Oh, sí, claro, claro. No nos gustó hacer esto, pero tuvimos que hacerlo por Rosana, ¿entiendes? No tienen que decirme cómo son las mujeres. ¿Cuál es rencor? No, 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 nunca. No, no, no. Hola. ¿Los pantalones están listos? Oh, sí, bien. Bien, diablos, ¿puede arreglarme esto antes del concurso? Creo que sí, parece muy enojado. Y lo estoy, gente, diabladas mujeres. Ah, tienes razón. ¿En qué? En lo de las mujeres. ¿Deberás quieres besarme? Sí, sí, claro que sí. ¿Qué te pasa? No estás muy interesado. Pues claro que sí. No lo creo, ¿no? Pues lo estoy. ¿Te espera? Sí, y mucho. Muchísimo. Está bien. ¿Qué te ocurre? No dijiste cuándo lo haría. Esta tarde. ¿Lo prometí? De todo corazón. No, no. No, no. 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 El chico está con él. Será en otra ocasión. Quedó muy lindo, señora Forte. Michael estará precioso con él. Jennifer se parece mucho a usted. Es natural, como es hija de mi hermana. Oh, sí, claro, de su hermana. Espero que no sea muy largo y se vean sus lindos piecitos. ¿Murió su hermana? Al no ser la niña. Creo que se lo conté cuando traje a Jennifer aquí, señora Forte. ¿Vino de Sacramento? Oye, el padre no la quiere. Creo que su padre debía estar cuidando a la niña. Es un borracho. Está mejor conmigo. El gorro de Michael debe hacerlo. Que no le tape ni la frente ni los ojos, ¿entiende usted? Para que todos vean lo lindo que es el niño. De acuerdo. ¿Y su cuñado, cómo se llama? Basil. No es un apellido corriente. ¿Sabe que tengo parientes en Sacramento? Vendré a buscarlo todo mañana. Hola, quiero enviar un telegrama a Sacramento. Beth, creo que esto estaba ya decidido. Sí, pero luego, al revisar nuestro contrato, surgieron dos o tres dudas. Pues vamos a aclararlas. Ben, tú conoces a mi hijo, Bert, ¿no es cierto? Oh, sí. Pero creo que no conoces a la más joven de mis nietecitas, a la pequeña Millicent. Pero, ¿qué relación tiene con el contrato? Oh, ninguna. Aunque hay quien crea que mucha. Ben, yo no... La verdad, aún no sé cómo decirlo. Ya sé, tal vez... Mi hijo José juece en el concurso infantil. Pues, ya veo que lo entiendes. No parece que haya mujeres esperándome. Oh, aguarda, iré a ver. Sí, ve. Descuida, no hay nadie. Ah, bien. Descarga esas cosas. Oh, sí, yo lo haré solo, Joss. No te preocupes. ¿De veras? Sí. Y haré todo lo demás que quieras que haga. Limpiar el establo, cortar la leña, lo que tú digas. ¿Tú, eh... ¿Te sientes bien? Oh, sí, sí, claro. Sí. Es raro, pero en todo el trayecto no has abierto la boca. ¿Que no? No. Si no estás enfermo, estás preocupado por algo. ¿Qué? Pues, tú conoces a esa chica Kathy, ¿no? Sí. El caso es que ella tiene un hermano. ¿Tienes líos con él? No, no, ese es otro. Yo hablo de su hermano menor. Oh. ¿De qué edad? De nueve meses. Ah, es precioso, es un niño muy lindo, muy dulce y gracioso, ¿no es cierto? Sí, ¿quién te lo dijo? En todo el pueblo ahora no hay un solo niño que no sea precioso. ¿Con qué truco te ha engañado ella? Pues dile que no sacará nada, que no pienso dejar que nadie influya en mi ánimo en este asunto. ¿Me has entendido? Y no quiero ir a hablar más de ello, Jamie. Cállate. No, no quiero irte. Papá, ¿no te imaginas cómo está la gente de Virginia City con lo del concurso infantil? Oh, sí lo imagino, boss. Bert Rubash quiso incluir a Pee para que te convenza para que votes por su nieta. ¿Es en serio? Pues yo no puedo complacerte, papá. Perdón, perdón. No es necesario. Le dije que mejor era olvidar el negocio. Ah, gracias. Es increíble lo que está pasando en Virginia City. No puedes imaginarte todas las mentiras que varias mamás me han dicho respecto a los demás muchachitos que compiten. Es horrible. ¿Has? Tal vez fuera mejor que tú te retiraras de esto. No, eso no estaría bien. Buscarían a otro que no fuera como yo y dejara que fluyeran en él. Dusty trajo la yegua ahora. ¿Oh, sí? ¿Qué tal es? Creo que debes verla. Bien. Lo haré antes de comer. ¡Qué barbaro! ¿Qué te pasa? ¿Tienes problemas? Sí, Joe. Eh, dime tú. ¿Por quién me ha tomado esa gente? Pues eso no lo sé. Pero es que se figuran que pueden jugar conmigo como el viento juega con las hojas. Oh, es lo del concurso. Sí, han querido sobornarme por todos los medios. Creo que no ha quedado nada que no hayan intentado para tratar de que yo tome una decisión antes del dichoso concurso. ¡Bah! Oh, eres muy justo para eso. Sí. Me alegro de que lo entienda. Una de las cosas que me enorgullece de ser tu hermano es la integridad. ¡Ja, ja! No, gracias. Pues... La integridad es lo mejor. Sí. Sí. Ah, el premio del concurso son 100 dólares. Sí. ¿Ah, mucho dinero? Oh, sí. Sería bueno que los ganara quien los necesite. ¿Tú, eh, estás hablándome de alguien en especial? No. Pero me gustará más que los gane una que los pueda necesitar. Sí. Bien. Es que estoy muy receloso. Eso es todo, Joe. Lo siento. Si ganara la viuda de Cumberland... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo lo sabía, Joe! Solo mencioné un nombre. Yo no quise decir nada. Yo sé de muchas que se lo merecen, como Elaine Somers, por ejemplo. Está bien, olvídalo ya. No quiero influir en ti. ¡Comida lista! ¡Comida lista, señales! ¿Estás nervioso? Muy bien. Después del cordero guisado de anoche, quiero comer algo bueno. El hijo de la viuda es muy lindo, ¿sabes? No quieres dejar eso. Bueno. La comida huele bien. ¿Qué? Cordero guisado otra vez, papá. A mí me gusta. Pues a mí no. Lo sé. Le gusta la carne, las papas al horno, un pastel de manzana caliente con clema. ¿Verdad? Lo tendrá. Cuando vote usted por Apin. Y si no, cordelo. Pues no quiero comer cordero guisado. No dejaré que nada ni nadie influya en mí. Bien. Es mejor que me vaya a casa. Eso haré yo. La cena debe estar fría a estas horas. Tienes suerte. A mí solo me espera una discusión y alguna carne quemada. Tomaré otro whisky. También yo. Hola, Josh. Hola. ¿Qué le pasa a todos estos hombres? Oh, diferentes cosas, pero la mayoría tienen disgustos en su casa debido a ese dichoso concurso infantil. Bueno, lo siento. Tráeme un buen bistec, papas asadas y pastel de manzanas. Al negocio le conviene. Oye, Josh. Dicen que el concurso será una farsa. ¿Qué quieres decir? Bien. Pues dicen que te vendiste. Oh, ¿y dónde has oído eso? Pues lo que dicen todos en el barrio chino. Pues no es cierto. ¿De veras? Tú me conoces bien. Sí, gracias. Señores, acepto apuestas para el concurso infantil. ¿Cómo puede apostarse en una cosa así? Como en las carreras de caballos que corren por primera vez. Uno juzga a base de los padres de los potros. Es razonable. Pues yo no lo creo. Nunca vi a la gente tan trastornada por una cosa. Si crees que eso está mal, aguarda que acabe todo. Habrá un solo ganador y muchas mujeres lloriqueando. Pero ha convenido a los negocios. No se imaginan lo malo que ha sido para mi matrimonio. Todos creen que habrá trampa. Que uno de nuestros hijos ganará el concurso. Sí, sí. No ha estado bien inscribir a nuestros propios hijos. No se hará en el próximo. En cuanto a mí concierne, no seré juez nunca jamás. Habrá que celebrarlo. Nuestras mujeres nos convencerán y se hará. Y eso trae a mi memoria una leyenda que yo leí de niño. Pero en esa época creo que no había en los pueblos concursos así. Oh, no. La leyenda era de una diosa griega. Una diosa orgullosa. Ofreció una manzana de oro a la mujer más bella. Fue tal la que se armó que por eso empezaron las guerras púnicas y luego se fundó Roma. No, no, no. Eso trajo la guerra de Troya y luego la destrucción de esa ciudad. Ya, como sea, lo importante es que todo fue por culpa de las mujeres. Pues a mí son los hombres los que me preocupan ahora mismo. Sí, sí, tal vez. Pero detrás de cada uno de ellos hay una mujer. Es verdad. Pero los hombres fueron los que armaron el revuelo. Y solo por ganar más. Bueno, siempre se debe tratar de mejorar la economía, ¿no? Ahora nos toca a los hombres dominar a las mujeres. No, pues, no. Tú eres soltero, ¿verdad? La tarea tal vez va a ser mucho más dura y difícil para los casados. 21 a 1 contra mi hijo. Eso es muy injusto. Yo creo que no lo es, en este caso. Creo que has insultado a mi esposa. No, 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 no. Ella es una mujer muy guapa. Pues me has insultado a mí. Cuidado con mi biceo. Sí, sí, vale, no puede. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cada vez resulta más difícil mantenerse imparcial. Supongo que ganas Tiki Porter. De lo claro, ¿y eso qué importaría? Oh, querida, esto no es el fin del mundo. ¿Y si gana el Sissy Porter? ¿Sabes cuánto gastó Sissy Porter? ¡Al diablo Sissy Porter! ¿Qué te importa en lo que ella gaste su dinero? Es que es una entrega y engajes para el niño. ¡Por favor, vamos a dormir ya! ¿Cómo puedes dormir en un momento como este? Por todos los diablos, querida. ¿Qué pretendes que haga yo? Me has dado un susto de muerte. Pues, ¿quién te manda a estar trasteando en la cocina a medianoche? Es que tengo hambre. Si hubieras comido a la hora de la cena, no andarías ahora como una rata hambrienta. Yo tengo una excusa. No he comido desde que almorcé. Bueno, si te vas a quedar aquí, debes encender la luz. Ah, sí. ¿Qué te pasó? ¿Quién peleó contigo? Oh, los hermanos Tate. ¿Los tres, Goss? Sí. Me hubiera gustado verlo. Debió estar bueno. Bah, no fue nada. No sé cómo se les ocurrió tratar de influir en mí. ¿Otra vez por el concurso? Sí. Tal parece que solo eso les preocupa a todos ahora. Y hacen cien tonterías tratando de conseguir mi voto. Mereces una disculpa. A ellos se disculparon ya. No, de ellos no. Mía. ¿Por qué? Pues por intentar influir en ti para que votaras por el hermanito de Cato. Oh, sí. No has debido hacerlo, Jamie. Sí, ya lo sé. De veras lo siento, Goss. Bueno, ella debe haber tratado de obligarte a pedirlo, ¿no? Ya lo creo. Pero fue un error tuyo. Sí, señor. Bien. No quiero que te preocupes más por eso. Los errores nos enseñan mucho, ¿eh? Así es. Luego, aprendemos a ser rectos, pase lo que pase. Es verdad, sí. Aunque debamos hasta sufrir, ¿eh? Sí. Creo que es inmoral que un hombre trate de obligar a otro a proceder en contra de su conciencia. Así es. Claro que el hermanito de Cato es muy lindo, pero tú nunca hubieras podido obligarme a votar por él. No, señor. Ya sé que no. Bien. Ha sido bueno que ocurriera, Jamie. Aprendiste una gran lección, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Tú le encuentras lindo, ¿eh, Goss? Oh, sí. De modo que quizás votes por él. ¿Se lo dirá usted o lo haré yo? Siga a usted haciéndome daño, señora Porter. Hola, Goss. Hola, señora Porter. Elaine, me dijeron que quería verme. Yo no, Goss. Soy yo quien desea verte, Goss. Envié un telegrama hace unos días a mi tío que vive en Sacramento. Recibí la contestación esta mañana. Acerca de una tal señora Beifel, ¿qué es esto? Beifel era el apellido de su hermana, según Elaine. ¿Recuerdas que Elaine se fue de aquí de repente hace un año? Sí, cuando su hermana vio a luz. En Sacramento. Sí. Luego Elaine volvió hace seis meses con una niña. Pues sí, es que su hermana murió y... Eso nos dijo Elaine. Pero mi tío dice que en Sacramento no hay ningún certificado de matrimonio de ninguna persona que llevara el apellido Beifel. Ni de defunción, ni del nacimiento de una niña. Pues, alguien cometería un error y eso es todo. Sí, lo cometió Elaine. Y Jennifer es su hija que nació sin estar ella casada. Vaya, no puedo creerlo. Si yo le cuento esto a la primera señora que vea en la calle y le enseño este telegrama... ...todo Virginia City lo sabrá y lo creerá en menos de una hora, querido John. Pero, ¿por qué va a hacer una cosa así? ¿Por qué va a dar rienda suelta a la morguración? Por una razón. Y te aseguro que yo voy a hacerlo... ...si es que mi hijo Michael no se lleva el sábado el premio del concurso. Aunque no es mi casa, me tomaré una libertad. Salga de aquí. Salga usted y no se atreva a volver aquí. Váyase. Reconocerás a mi hijo. Llevará puesto un traje de organdía azul. Será el único vestido así. Y si no gano, ella se irá de Virginia City. Te lo aseguro. Vaya, esto ya es algo terrible. No creí que a nadie se le ocurriera algo así, desahorrarla a usted con mentiras. No lo son. Lo que dices es cierto, John. Yo no tuve ninguna hermana. Ni me casé jamás. Pero tengo a Jennifer. Bueno, ella es la única que cuenta, ¿no? En mi corazón, sí. Yo creí tenerlo todo arreglado. Que la niña no sabía jamás esto. Y ahora creo que el gran pecado de su madre cayó al fin sobre un ser inocente. Y por conseguir un premio para un niño. Es preciso descartar la idea del concurso. Imposible, ya va demasiado adelantado. Ojalá se pudiera, pero los negocios han mejorado mucho. La gente ha gastado mucho dinero. Pero si desistimos ahora del concurso, tendremos problemas. Ya vieron lo que pasó en la cantina anoche. Todo el mundo está exaltado. Hemos debido pensar en las mujeres. Son ellas las que lo han convertido en un infierno. Yo renuncio. Sí, no sigas, Hoss. Y quedará en manos de Charlie Spears. Él se ha escondido. Y de Jim Pender. Y de Jim Pender. Que está mal. Estos hombres no son ejemplos de ciudadanos, ¿verdad? No sé cuál es tu problema, Hoss. Pero eres el único que tiene que decidir si con renunciar se resolverá. No se resolverá. ¡Hoss, Hoss! Hola, papá. ¿Te ocurre algo? Sí. ¿Te puedo ayudar? Papá, no quiero ni hablar de ello ahora. Papá, no quiero ni hablar de ello. Papá, no quiero ni hablar de ello. Papá, no quiero ni hablar de ello. Hola, tío. Ya está aquí todo el mundo. Allá voy. ¡Panfarria, por favor! Gracias, gracias, gracias. Son muy amables. Damas y caballeros, tengo el honor de darles la bienvenida a todos ustedes en nombre de la Asociación de Comerciantes de esta gran ciudad que es Virginia City. Según todos saben, nos hemos reunido aquí para escoger al niño más hermoso de toda Virginia City. El primer premio son 100 dólares y este precioso trofeo grabado debidamente. Y ahora, si todas las señoras que compiten tienen la bondad de poner a sus hijos en sus cunas numeradas que hay allí detrás, pónganlos en ellas, por favor, y así se iniciará el concurso. ¡Música, por favor! ¡Música, por favor! Charlie, guarda ya esa botella. Tengo que beber. No debes estar bebiendo de ese modo. Tengo miedo. ¡Mira! ¿Ves a aquel tipo alto allí con camisa roja? ¿El que tiene el lámigo? Sí. Se llama Anthony Anderson. ¡Uf! Y dice que va a pegarme. Los hermanos Tate van a pegarme a mí. Y Milo no dejará que beban mis rezas en su río. Sí. Ven, bebe un poco. ¿Están listos? Sí, supongo que sí. Bueno, amigos, acabemos de una vez. ¡Vamos! 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 Aquí están nuestros jueces. Ahora todos ustedes hagan el favor de retirarse un poco para que los jueces puedan ver bien los niños que hay en las lunas. ¡Muchas gracias, señora! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te felicito, Sissi Gracias, Bert Yo les agradezco el honor que me han hecho Al haber escogido oficialmente a mi hijo Michael Como el niño más lindo de todo Virginia Y de mi vida Yo nunca me he sentido tan feliz en toda mi vida ¡Clara! ¡Clara! ¡Rusana, no quieres ver eso! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Tengo el trofeo! ¡Bien! ¡Abrácese a él! ¡Aquí está el telegrama! ¡Eso fue parte de nuestro trato! ¡Ya veo que usted no puede creer que voté con toda honradeza! ¡Disfrute con su trofeo! ¡Disfrute con su trofeo! Probablemente no necesite esto, pero por si acaso ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias por todo! ¿Qué fue lo que pasó? No, solo una cuestión de justicia, les contaré durante la cena Muy bien, y saborearás el cordero guisado Oh no, no puede Es que Rochín hace justicia a su manera Sí, esa Tú lo has dicho No, solo una cuestión de justicia No, solo una cuestión de justicia